Estamos de regreso por supuesto con información en desarrollo, la cual está relacionada en este caso con las acciones de seguridad que se llevan a cabo en el departamento de Escuintla, este producto del estado de prevención decretado por el Ejecutivo en este departamento, y es que con la finalidad de capturar a presuntos jóvenes y adultos que pertenecen a distintas pandillas en esta localidad, se conoce que esta mañana elementos del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público desarrollan alrededor de 30 allanamientos en los seis municipios de dicho departamento. Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de policial, indicó que las acciones derivan del estado de prevención, recuperación y control del departamento en mención. La finalidad es ubicar situaciones anómalas que afecten a la población de Escuintla, como es la venta de droga, el tráfico de armas, y por supuesto detener a los presuntos pandilleros que extorsionan a los pequeños comerciantes. Esto ha enfatizado el vocero de la Policía Nacional Civil. El estado de prevención fue implementado por el presidente Alejandro Llamatey, por supuesto, y recordemos que también el ministro de Gobernación, Edgar Godoy, y el viceministro de Seguridad, Henry Reyes, esto para retomar el control y prevenir hechos delincuenciales en seis municipios del departamento de Escuintla. Este ya sería el estado de prevención número cuatro que han instalado las autoridades gubernativas y de seguridad, seguido por supuesto del estado de prevención decretado en Misco, Chimaltenango y Villanueva.